Lo primero que tenemos que hacer es ir a Blender y vamos a buscar Blender.org Muy importante, descarga todo y sigue las instrucciones Una vez que abrimos Blender nos aparece este cuadro y ponemos 2D Animation Nos va a aparecer esta pantalla en blanco donde vamos a poder crear nuestro primer dibujo Muévete 1, 2, 3 frames los que te gusten y crea otro dibujo Y así sucesivamente hasta poder crear nuestra animación Recuerda que le puedes agregar piernas o lo que quieras o como quieras hacer tu animación Cambia el pincel para que sea un plumón o algo que te guste para que tu animación se vea mejor Y vamos a repetir esto frame tras frame Una vez que esté lista tu animación no olvides agregarle un poco de animación secundaria En este caso le agregué un sombrero para que se vea más elegante mi animación Y ahora sí, una vez que ya esté finalizada tu animación Vas a poner CTRL F12 y voilà, ahí está tu animación ¡Wow! ¡Wow!